Música Martes de máxima indirecta allanamiento y pasión democrática Este día hemos creado la mejor democracia del mundo vulgar Yo soy Dana Bustamante Yo Valeria Gómez Y yo Ariana Suárez Welcome to U News, el noticiero digital de Cata Media Veamos los titulares Triple A y no son pilas Fiscalía presenta un nuevo caso con allanamientos incluidos Y una indirecta bien directa ¿Qué es el caso Triple A? Acá se lo contamos El turismo bajo es culpa de la prensa Así lo dice Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito Ah, mira tú, no sabía Ya hay nueva actualización en el horrendo crimen de Pamela Atti Fue abusada violentamente y el caso es mucho peor De lo que las fuerzas armadas lo quisieron hacer ver al principio Según la nueva autopsia Triple A en videojuegos significa que es un juego de alto presupuesto Y por ende que va a ser carísimo En batería significa que son unas pilitas chiquitas de 44 milímetros de longitud Y 10 de diámetro En la época de dictadura argentina significa alianza anticomunista argentina Es decir, la Triple A ha tenido significados distintos a lo largo de la historia Bueno, hoy eso cambia muchachos La Fiscalía ha presentado el caso Triple A En materia relacionada a la denuncia por comercio irregular de combustibles La Fiscalía se sacó este logo Que para nada tiene que ver con los tres hermanos Álvarez Colocados en la denuncia Ni con el alcalde de Guayaquil Menos aún con que es la plena semana de las fiestas de Guayaquil Y desde luego, esa llamita arriba del logo no tiene nada que ver con que sea la misma exacta llama del logo de la Revolución Ciudadana No hay que ser un experto para darse cuenta del implícito mensaje semiótico de este logo Y saludos a Cecilia Vera, profesora de semiótica del escritor de este noticiero Por darle las herramientas para darse cuenta que la Fiscalía no tiene sutilezas para enviar mensajes En todo caso, Fiscalía no se quedó en solo un logo Sino que presentó fotos de los allanamientos en Milagro y Guayaquil Por su parte, Aquiles Álvarez ya respondió vía Twitter Diciendo que él no tiene nada que temer Y que bien pudieron haber pedido la información que sería entregada sin ningún problema Pero también se dio el tiempo de criticar la utilización de la bandera de Guayaquil En el logo del caso De momento parece que Fiscalía está bien ocupada con este caso Y esto ocurre un día después de que decidieron procesar como principal autor del caso Encuentro a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo Y desde luego, Fiscalía quiere abarcar todos los casos posibles No vaya a ser que le digan que está parcializada Caso longa ¿Tú qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? No es tan simple ¿Qué es lo que tú quieres? Pero hablemos de las dulces cámaras de comercio Dedicadas siempre a la unión de las causas Siempre conectadas con la realidad Y sobre todo cercanas a la realidad total de la población Si no, pregúntenle a la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito Mónica Heller Quien desde luego tiene un gran argumento Para explicar la disminución drástica del turismo en Ecuador Le prevé La caída del sector turístico en general Por el tema de inseguridad que no logra controlar No es necesariamente por el tema de inseguridad Es por la declaratoria de guerra para controlar la inseguridad Y para mí el pecado no está en la decisión, está en la forma Yo creo que la declaratoria era la herramienta legal que se necesitaba Lo que ha estado muy mal Es la forma en la que se le ha vendido eso al mundo Y de eso tengo que culparle a la prensa Ah bueno, no han sido los asesinatos a niños, adultos, profesionales, no profesionales Madres, padres, asambleístas, alcaldes, candidatos presidenciales Secuestros a comerciantes y demás los culpables de la disminución del turismo El problema ha sido que los reportamos Máxima coherencia Este será el fin de Wakanda Uta y que ni se enteren de esta actualización Porque el turismo se va a ir al traste completamente Después de que actualicemos el caso de Aida Pamela Ati Pues resulta que para sorpresa de nadie Ati había sido abusada sexualmente de forma violenta En repetidas ocasiones Según nueva información de la autopsia Según los documentos que constan en el proceso La militar fue violentada sexualmente en forma brutal Y con golpes en todo el cuerpo La perito determinó que presuntamente la muerte fue de grupo Y las lesiones revelan que fue retenida por varias personas para ser abusada Y como para agregarle más detalles al horror La perito del caso indicó que Ati habría sido retenida por más de una persona para ser abusada Bueno sí, así acabamos con el turismo en este país el día de hoy Sobre todo si eres mujer Esto ya no es divertido, es triste En todo caso aún nos queda creer que podemos ser mejores como sociedad Así que si sientes que aún hay esperanza Déjalo en los comentarios Y si no, baila así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!